Siempre quise venir, así que bueno, cuando me llamó el cuerpo técnico por supuesto que me interesó y por eso vinimos tan rápido. En una semana ya teníamos todo realizado para poder estar acá. Bueno, como te dije recién, uno yo como defensor trabajo para que no me hagan goles. El otro día me dolió, por supuesto que estamos dolidos porque nos hicieron dos goles. Tenemos que trabajar eso, no nos pueden lastimar más, tenemos que tratar de cerrar más la línea. Y como dije, tratar de lastimar un poquito más nosotros. Tenemos que tratar de ser un poquito más duro, más guerrido arriba para poder llegar más al gol. Primero ya agradecerle a toda la afición porque ya los mensajes que me han hecho llegar por las redes sociales. Así que agradecido a ellos y que nos acompañen, que nos acompañen todos los partidos, que nosotros vamos a dar el máximo, vamos al 100 nuestro para que ellos puedan estar contentos con nosotros.